¡Metele Juanma! ¡Que se venga esos chamabés! No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo ¡Chávame! No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces me fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonar Y regreses a mí Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero No sé qué, mi ñaño Que se venga el chamamecito nomás Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Que nunca me puse Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca al no escuchar Como por la mañana Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar Que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa No la tengo yo Si sufres soy la culpa No la tengo yo Hola, ¿qué tal mi princesa? Atentamente tú negro Por un mensaje de texto Ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia Me bellaquea el desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Espero que tu dicha sea mejor ¿Y qué suena ese chavo de Juan más querido? Porque fuerte no soy mi vida Y lo cantamos Como dice Me dices que te vas porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tu me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tu te vas me quedare muerto en vida Mi mundo se acabara Ser imposible para mi existir Sin tu voz, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Que no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie Sabes a que me refiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada ¿Para qué me deseas te quiero? Porque tienes que ser siempre el que pierde El que da todo Y tu me hiciste a tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero que te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te des tu corazón Así como lo hice yo Y entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho Que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De todas tus mentiras No me hubiera enamorado De esos tus hermosos labios De tus manos, tus caricias Que en mi cuerpo hacían tus manos No me hubiera dedicado Tanto tiempo ni canciones No tuviera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fue el cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Quiero comerte a besos Y desnudarte lentamente Ser el dueño de tu cuerpo Y en mis brazos te entregarás Daré una cama de rosas Y tú serás la más hermosa Y te estaré esperando Al punto perfecto para empezar Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar que hace tiempo lo encontré para vos Disfrutarás de la magia del amor Y en un rincón Y en un rincón Te estaré esperando siempre Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibuja tu nombre Me invito con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pase a locuras en tus sentimientos Tienes útil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Con sentimiento Para todos ustedes Esto es Pedro Aurelio y su banda Y así es el amor Y como es el En que lugar se enamoró de ti De donde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Me dijiste Que te ibas Y tus labios Sonreían Mas tus ojos Eran trozos Del dolor No quise hablar Solo al final Te dije adiós Solo adiós Yo no sé Yo no sé Si fue el orgullo O a qué cosa Lo atribuyo Te dejé partir Sintiendo Tanto amor Tal vez Hacía Ya falta Solo un por favor Detente amor No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé ni quién soy Perdóname mi amor Por pedirte tanto, tanto amor Por pedirte tanto, tanto amor Exigirte tanto, tanto amor Perdóname mi amor Por pedirte tanto, tanto amor Por pedirte tanto, tanto amor, por quererte tanto, tanto amor Es que yo otra vez me equivoqué Mírame una vez a los ojos y dime que me amas Dime que me quieres, dime que me extrañas Que a mi corazón le falta un poco de amor Un poco de pasión, un poco de calor Es que yo otra vez creí Que tú ibas a pensar en mí Perdóname mi amor Por pedirte tanto, tanto amor Por pedirte tanto, tanto amor Exigirte tanto, tanto amor Perdóname mi amor Por pedirte tanto, tanto amor Por pedirte tanto, tanto amor Por quererte tanto, tanto amor Es que yo otra vez Apenitas te conozco y no quiero que te vayas Seré un barco perdido, naufragando en tus aguas Llegaste como si nada, como la madrugada Sin decir mi amor Sin decir mi permiso y te adueñaste de mi alma Me enamoró tu cabello, tus ojos, tus besos Y tu forma de hablar Y ahora que quieres marcharte Y ahora que quieres marcharte Es muy cruel de tu parte Nuestra historia a borrar Enseñame a olvidarte Para ti que es tan fácil De decirnos adiós Enseñame a olvidarte Yo no entiendo cómo haces Tú no sientes tu amor Enseñame y si te olvido Tú serás la testigo Cuando tengas conmigo Alguien mejor que vos Si me hubieras oído Cuando te rogaba Mi gajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme Este triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte tu herida Y el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Que no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti Y el lugar que era tuyo Y el lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Me contaron Que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Con alhajas brillantes Y un corazón de oro Que lo llevas colgado en el pecho Sin embargo Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mis versos que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si los peluches que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor Amor Y así es el amor Y así es el amor No debo aceptar Que en verdad te perdí Un día te escribí Y te pregunté ¿Cómo estás sin mí? Empezamos a hablar Y me dijiste así Ya no te ilusiones más Estoy bien sin ti Aún llevo tu recuerdo en mis labios Y prefiero soñar Con un universo de amor Por ti mi amor Hay suspiro y no es fácil Vivir así Despertar y no olvidar En un mundo sin ti Y así es el amor Lo que no pude con mis besos Y los abrazos Y los abrazos que nunca te superan Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola ¿Cómo estás? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De ponernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo parco no podemos Respirar el mismo aire Y ahora que en el mismo parco no podemos Y ahora que en el mismo parco no podemos Y no me contestas ¿Por qué estás con el mismo parco no podemos Y yo aquí muriendo de sufrimiento Y me estás matando amor Y ya no sé qué hacer Quiero tenerte de nuevo en mis brazos Como esas noches de tanta pasión Amor Amor No sé Por qué Lo nuestro terminó Y si yo Aún Me muero Por su amor Y no soy feliz Desde que Deberí Y no soy feliz Contesta por favor Quiero escuchar tu voz Tu indiferencia Tu indiferencia me está consumiendo Y ya no puedo aguantar mi dolor Amor No sé Por qué Lo nuestro terminó Y si yo Aún Me muero Por su amor Y no soy feliz Desde que Desde que Te perdí Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien Es que Es como empieza Es como acá Yo camino con mis dedos Por el mapa De tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de la final No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero hazlo olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varias tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No te lo creas 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 Ni tus besos ya lo extraño Tú me hiciste mucho daño Es cierto Es cierto que moría por vos Que me ganaba el amor Y así me fui consumiendo Pero por suerte todo acabó Ya ni me acuerdo de vos El amor se fue muriendo Te voy olvidando Te voy olvidando Para siempre Ya te voy borrando De mi mente Entre guitarras y amigos En cada vaso de vino Te voy olvidando Te voy olvidando Para siempre Y voy a esperar Pacientemente Algún amor verdadero Que sea noble y sincero ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja en claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré Y así es el amor ¡Llámame! 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 Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja en claro que Aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Si hay alguien que te extrañas Ese soy yo Si hay alguien que te espera Ese soy yo Si hay alguien que te espera Si hay alguien que te espera Y te recuerda Ese soy yo Si hay alguien por quien vivo Esas ojos Si hay alguien por quien muero Esas ojos Si hay alguien que me tiene enamorado Esas ojos Y soy así Un detallista apasionado en el amor Un soñador Un idealista Un poco iluso Pero en fin Soy un romántico Que creo en el amor Y eres así A veces dulce A veces tierna A veces no Y siempre así Tan delicada Tan perfecta Para mí Amor del bueno Yo encontré en tu corazón Por darte todo Está mis manos vacías Por transformar Por transformar Todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Está mis brazos cansado He recibido Como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata Ingrata No me ha dejado Ni un poquito de ti Me he preocupado Por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Como dice Ingrata No me ha dejado Ni un poquito de ti Luché como un león Desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Me estás matando Seguimos A donde están las palmas de Montero señores Seguimos, seguimos, seguimos El trabaja hasta tarde para que a ellos no le falte nada El fundido de amor ella le espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura le espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Como dice Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Y que siga la fiesta señores Nunca había perdido en el amor 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 Es vivir sin tu amor Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Todo marchaba Todo marchaba muy bien Hasta que empezó a caer Ya no eras la misma Estabas distante Ya no eras la de ayer Tus ojos brillaban por alguien Que no era yo Bajabas la mirada Fingías que me amabas Mientras te acostabas Con él Me voy Y dejo en tus manos Toda la razón Yo di lo que pude Yo di el corazón El tiempo me ahoga Y tu mala traición Mataron mi amor Me voy Llevando conmigo Toda la soledad Dejando contigo Toda la verdad Jugaste conmigo No tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Como sufre el corazón Como sufre el corazón Eric Palavecino Que canción papá Te juro que ya no Te juro que ya no Te quiero ver Si de todos lados Ya te bloqueé No se como sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y deja de hablar de mi Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tu no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no pierda estar sin mi Que parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no Te quiero ver Si de todos lados Ya te bloqueé No se como sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y deja de hablar de mi Tienes que saber perder Igualito que saber mentir Ya cambié de corazón Y tu no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no pierda estar sin mi Hoy te gusto como el mar Busca siempre Busca siempre las areñas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me vas a abandonar Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Te echo pedazos A punto de morir Por un fechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Si después no fue? Dime Si te he dado poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Dime Que todo fue un maldito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Yo te busqué por la casa Y me cruzó conmigo No encontré tu sonrisa Mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Taltó tus besos Taltó el amor de los dos Bajé las escaleras Loco de tristeza Y llovía en la ciudad Contigo en mi cabeza Noches de cervezas Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor Vuelvete a mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mí Gracias Bonito luna Y a los que te acompañan en esta ruta Por esta hermosa compartida Me está gustando Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Me está gustando mirarte a diario Y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Para vos mi vida Sube, sube Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste es lo peor que he vivido Como dice Dime cantinero Tú sabes de penas Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Música Otra vez un adiós me partió el corazón Pero vale la pena El sufrir por amor Es una sensación De una dulce condena Más allá del dolor Y perder un amor Nadie arranca las horas felices del alma Música Es más triste vivir sin amar que llorar Un amor que se fue Y que habrá que olvidar Y volver a empezar Como cada mañana Porque después del amor Quiero volver a amar Para sentir que la herida se puede cerrar El llanto se hace risa Y la tormenta brisa En la adversidad Porque la vida es amor Quiero vivir enamorado Y cuando muera Si me regala nuestro Dios La vida eterna Tal vez encuentre el gran amor En una estrella Porque la vida es amor Quiero seguir esperanzado en los amores Aunque yo caiga nuevamente en los señores Quiero vivir enamorado del amor Y con esta canción saludamos Y con esta canción saludamos A Luz y Yami Con amor Que bonito Que bonito Cuando estabas junto a mi Nuestra luz era celestial, que más podía pedir, encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos deja, y ahora me doy cuenta, ya se sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y como duele, mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte, y me duele, como duele Envido a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada, porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, y eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Salta, Jujuy y Formosa Mi cariño Con amor Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Te dejo Eso de que te olvide Oh, sí Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se besó vicio de tus ojos, respiraré tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Yo te di mi amor Lo dejaste ir Te fuiste de mi vida y me dejaste así Con el alma herida No encuentro salida A esta soledad que invade mi vida Devuélveme el corazón que te di A ti Devuélveme el corazón Que te di A ti Amor Te esperaba más de ti Yo pensé que eras feliz junto a mí Junto a mí Pero ahora tú te vas Ya no tiene vuelta atrás Solo una cosa queda por decir ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Qué sorpresas ¿Qué sorpresas Y el grito de todas las chicas enamoradas? ¿Qué sorpresas Y el grito de todas las chicas enamoradas? ¿Qué sorpresas Y el grito de todas las chicas enamoradas? ¿Qué sorpresas Últimamente ya no eres tú la misma de siempre Es el gente que entre nosotros todo marcha más Últimamente te he notado fría, te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo casi nunca está Y me duele tu deseo, necesito yo saber La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más Dime la verdad, solo la verdad Ahí va Quereto, ahí va Quereto Señora, me gusta el bailecito de la chica Soy soy rata, no será chuchu, chuchu Antes y después de ti Miento cuando llego que te quiero Pero voy a ser honesta lo que siento yo por dentro No se lo digo a nadie, no soy buena en los detalles Pero mi amor es sincero y eso es lo más importante Llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus ojitos me enamoran Y ahora me doy cuenta que se sienta amar otra persona Y a ti, a ti si me nace escribirte canciones Y mandarte cargas de todos colores Tomarte la mano y verte sonreír Y a ti, a ti si me nace decir que te quiero Y se lo comienza el mayor de mis miedos Un día te vayas muy lejos de mí Y tropiezos en mi trayectoria Y en dos partes he vivido mi historia Antes y después de ti Te fuiste y me dejaste amor Y mucho te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No creo poderme olvidar Los momentos inolvidables Que en mi mente van a estar Como penitas de amor Que en mi corazón va a quedar Hoy llora y llora mi corazón Porque te fuiste mi dulce amor Y en mis penitas me las damos Te extraño mucho mi dulce amor Dime si te has vuelto a enamorar Dime si mis besos pudiste olvidar Y si entre sus brazos te sientes mujer Si con sus caricias ha borrado nuestro ayer Mírame por favor dímelo ya Si llegó el tiempo de marchar Si esta vez no hay vuelta atrás Me iré de ti mi amor Juro me iré Si eres feliz en sus brazos ¿Qué más puedo hacer? Me iré de ti mi amor Juro me iré Aceptando mi derrota Hoy me toca perder Ay, mi corazón Y allí son las cosas del amor Si yo he sido tu primer amor ¿Por qué me dejaste con tanto dolor? He quedado esperando por ti En el mismo lugar que te conocí Te entregué todo mi corazón Y también mi vida y mi pasión Yo sentí que fui tu burla Y tu diversión Y tu juego de amor Yo sentí que fui tu burla Y tu diversión En todo este amor En todo este amor Hoy miré mi rostro En el espejo En el espejo Que por ti Me vio llorar Hoy Se acaba todo Porque mis labios Ya no quieren esperar Sé 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 Que fue muy tonto Gastar mi vida En esta cruda soledad Ya Perdí las cuentas De las noches que lloré De tantas lágrimas Que a solas derramé Y de las veces Que en mis sueños Te llamé Hoy Voy a arrancarme De la sangre Tu querer Aún sabiendo Que esto Si me va A doler Porque te llevo Como parte De mi piel Amorcito Que chamamés Agua Aguante Aguante Bravo 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 Agua La puta Hijo de puta No Yo me lo llevo Me lo Me lo llevo Me lo llevo a vivir conmigo De mi